Música Licenciado Domingo Alberto Contini Sano Dígame Domingo, ¿qué fue lo que pasó con su bebé? Mira, en hora de la noche, a eso de las 2 de la mañana Dos personas penetraron mi residencia Rompiendo el candado de la puerta principal Y se trajeron este motor de la margencina de la casa Y de inmediato le avisamos a la comunidad Nos tiramos a la calle Y entre una multitud, agarramos a la persona ¿De dónde la agarraron? En la red de Montenegro ¿En la red de Montenegro? ¿Dónde fue el robo? Ahí mismo, la red de Montenegro ¿Qué era de SIGI y los presos? Hay una persona detenida, Juan Carlos Peña Estaba detenida Y el otro, hay un prófugo ¿Entonces fue rompiendo su candado? Sí, rompiendo el candado del coltón principal ¿Cómo qué tiempo se dio cuenta? 15, 20 minutos después Pero el motor no pudieron prenderlo Porque tiene... No es cierto que nada más soy yo lo que pudo prenderlo Y lo llevaron de mano Toda la carretera Entonces pudimos ubicarlo ¿Dónde fue eso? Anoche Esta madrugada Esta madrugada ¿Dónde pasó el hecho? En la red de Montenegro ¿El nombre es suyo? Domingo Contín ¿Y el apresado? Juan Carlos Peña ¿Qué? 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 Estaba de Antenegro